Muy buenas tardes a todos, bienvenidos aquí a esta casa, a este ayuntamiento, a este salón de pleno, hoy una vez más, acompañando a una campeona, una campeona de la ciudad, de cortísima edad, y para nosotros es un placer también recibir a sus compañeros. Bueno, muchas gracias por venir, bienvenidos todos. Como decía, una vez más estamos aquí últimamente, parece que la primavera trae buenos resultados y sobre todo muchas alegrías a la ciudad de Badajoz, porque en las últimas semanas hemos tenido la inmensa suerte de poder recibir aquí en este salón de plenos a muchos deportistas de muchas disciplinas, que no todo, como decía el otro día, no todo es fútbol, que han conseguido, han ido consiguiendo resultados a nivel nacional. Y hoy tenemos aquí a Valeria, que nada más y nada menos que ha conseguido el Campeonato de España, de Cata, categoría Alevín, creo, ¿no? Alevín, madre mía, pues ya eres toda una mujer. Entonces, aquí estamos con ella, para que ella sienta también el apoyo de su ayuntamiento y de su ciudad, para que sepa que estamos muy orgullosos y muy felices de cómo nos ha representado y cómo ha conseguido ese resultado, que no es lo importante, pero también cuando uno trabaja mucho y consigue resultados, pues también uno se siente muy contento y muy orgulloso. A todos los compañeros que te han acompañado, te han ayudado, te han arropado, y sobre todo que también tienen que tener su sitio y su hueco en este ayuntamiento de Badajoz y también darle la enhorabuena, pues obviamente a los entrenadores, a los papis, a las mamis, a todos los que con vuestro ejemplo y con vuestro esfuerzo y sacrificio, pues les dais a ellos la oportunidad de poder hacer deporte y de poder hacerlo desde Badajoz. Para nosotros, como decimos siempre, es un auténtico placer recibiros aquí. Eso es muestra de que el trabajo se hace bien, de que la ciudad y sus clubes deportivos van de la mano, que funcionan, que se consiguen resultados y sobre todo que se da la oportunidad a los más pequeños de aprender algo que para mí es fundamental, más allá de los resultados, que son los valores del deporte. Porque aquí tenemos un gran ejemplo de deportista olímpico, de campeón mundial, que es Juancho, que además es el concejal de deportes de este ayuntamiento. Y yo, como digo siempre, que también he estado muy involucrado con el deporte en otro escenario, como es el rugby durante toda mi vida, pues lo que tenemos que trasladar, lo que somos deportistas son los valores universales del deporte, del esfuerzo, del compromiso, del sacrificio y sobre todo la honestidad y de los valores de compañerismo que tiene siempre el deporte. Porque el deporte, aunque sea individual, siempre al final es fruto del esfuerzo y del sacrificio de muchos y sobre todo vosotros que sois todavía pequeños, pero que creceréis, pues tenéis que tener esos valores metidos desde dentro y desde bien pequeños para luego poder trasladarlos a aquellos que no conozcan el deporte en su interioridad. Así es que lo primero, enhorabuena Valeria, que sea un resultado que venga acompañado de otros muchos, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, que seas feliz haciendo lo que haces, que disfrutes mucho del deporte y que disfrutes mucho compartiéndolo tanto con los entrenadores como con los compañeros y, por supuesto, con tu familia. Así es que un gran aplauso para ellas y darle enhorabuena aquí. Y ahora hacemos una cosa que es, primero, si te parece, que hable el entrenador y luego, por supuesto, que cierre y que hable la protagonista, que es la que nos ha traído a todos aquí. Así es que tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero, dar las gracias por recibirnos. Esto no ha sido de ahora. El trabajo viene muchos años atrás. Empezamos siendo un club muy pequeño. Los más mayores que están aquí eran Fátima, por ejemplo, tenía cuatro añitos cuando empezó a entrenar con nosotros. Carla, igual, todos empezaron muy chiquitos. Y hoy estamos porque la medalla de Valeria ha sido un campeonato de España, pero han venido muchas medallas. Ligas Nacionales, Camonato de Judés, Camonato de Extremadura, todos los niños que están aquí tienen medallas, todos. Hoy estamos por Valeria, pero bueno, yo quería que vinieran todos juntos porque para mí este recibimiento es para ellos también, porque el trabajo diario que hacen estos niños, a lo mejor no se ven como un campeonato de España, pero sí se ven aquí en Extremadura, Caballero de Promoción, Caballero de Judés, todos tienen medallas, creo que están todos aquí. Todos los niños han sido una medalla bronce, oro, plata. Y bueno, para mí es un orgullo tener a estos niños tan aplicados, que han trabajado tanto, los padres que se involucran un montón. Hacemos lo que hacemos. Los padres vienen al ayuntamiento, a los campeonatos, barbacoas, todos apuntan. Y bueno, al final esto es una peña familia. Es una peña familia que es lo que quiero. En el club queremos que seamos todos, vamos todos unidos, que seamos cada vez un poquito más, pero que seamos muy unidos y bueno, que poquito a poco vayamos mejorando. El apoyo del ayuntamiento es fundamental para nosotros, porque si no remamos todos los mismos sentidos, al final esto no funciona. Y bueno, el apoyo de los padres lo tenemos, de los niños es igual. Del ayuntamiento hoy ha sido vuestro apoyo, que bueno, que les agradezco mucho y nada, que esperemos que sigamos viendo más veces y que tengamos más trato y bueno, que un poquito a poco consigamos más medias para abajo. No sé qué decir. Aquí no hay cosas correctas o no correctas, lo que tú quieras. ¿Cómo te has sentido? Cuéntanos un poco, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te has preparado? ¿Has entrenado mucho, no? Sí. ¿Cuánto horas has entrenado al día? No sé, depende. Eso lo he dicho, entrenarás un par de horas a la semana, ¿no? No sé qué decir. Dar las gracias, dar las gracias por estar aquí todo el mundo, dar las gracias por venir. Muchas gracias por venir. Gracias.